Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las oficinas de la Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros para demandar la asignación de 60 plazas. Un grupo de al menos 30 profesores llegaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero en la colonia Burócratas. Tomaron las instalaciones y exigieron la destitución de la directora general de WESICAM, Silvia Guillermo Tecuapa y de otra funcionaria a quienes acusan de corrupción. Los inconformes señalaron que de nada han servido tantas mesas de trabajo con las autoridades si no se cumplen los acuerdos. Recordaron que en el mes de noviembre del año pasado quedaron pendientes por asignarse 60 plazas, entre ellas 5 de educación física y que hace un mes, en una mesa de trabajo, la titular de la WESICAM, Guillermo Tecuapa, quedó formalmente de entregarlas. En esa ocasión quedamos que iba a ser hoy o mañana para asignar esas 60 plazas, pero no cumplió, denunció Misael Martínez, dirigente del CENTE. Dijo que de 60 plazas que acordaron de entregarse, solo convocaron a 18 de las cuales algunos no aparecen en la lista de vacantes, por lo que denunciaron que no van a permitir más abusos de las autoridades. Los manifestantes cerraron el acceso principal de la oficina y pegaron pancartas exigiendo la destitución de las dos funcionarias. Por parte de la sección 14 del CENTE, compañeros maestros, mi compañera, ella es la coordinadora del área laboral. Estamos aquí conformándonos, ¿por qué? Porque el mes pasado tuvimos una mesa de trabajo donde encabezó aquí el contador, juntamente con la titular de la WESICAM, donde acordamos que se iban a asignar las plazas que quedaron pendientes por asignar en el mes de noviembre del 2023 y suman 60 plazas entre ellas, van incluidas 5 de educación física que no se asignaron y que iban a convertirlas a tabulador 2. Ahora, en esa ocasión quedamos que iba a ser hoy o mañana para asignar esas 60 plazas. Además, iban a ofertar nuevas escuelas, nuevas supervisiones y nuevas jefaturas. Y trabajamos, aquí está el contador, trabajamos con los niveles educativos, todas las vacancias y planeación educativa y resulta corta ya publicaron las vacancias y son las mismas. Ahora, y están convocando a 18, y de 60 a 18, por ejemplo, a la maestra la convocaron en la pasada, ok. Y no me dieron. No le dieron. Ahora, en la pasada convocaron aquí a la maestra y en esta no la convocaron, a varios así, no lo convocaron. Y ellos dicen que hasta el 31 de mayo y no vamos a permitir eso. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.